¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Donde quiera que estén, siempre con salud, abundancia y prosperidad en su camino. Y hablando de camino, estamos aquí ahorita en la ciudad de Fort Lauderdale. Es a una media hora de Miami. Y conseguí una cosa que me encanta, pero este sabor no he probado, miren. Dos cheetos, pero estos son súper picantes. Carolina Reapers. Or Flaming Hot. ¿Ustedes han probado estos cheetos? ¿Han probado? ¿Han probado? Escríbanme. Especialmente este de aquí. Carolina Reapers, uno de los de aquí más poderosos del planeta en este momento. Entonces digo, de ley, quiero probar. Porque estos cheetos me encantan, he probado los otros sabores, pero este no había probado antes. A ver, miren. Ahí están. ¿Qué creen ustedes? Ahí está, miren, miren. Ahí está, ahí está. Ah, no huele tan picante, pero. Pero si pican un chance, pero están ricas, o sea. Miren. Están ricos. O sea, sí pican un poco más de lo normal que los otros, pero tampoco es que, así que ves, que bruto como pica, ¿no? Miren. 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 Estamos aquí justamente en una feria de arte de Mass District. En una feria de arte que se hace una vez al mes. Y estoy participando con mi stand ahí de esculturas y postales del Ecuador y los libros. Entonces, esto ya va a empezar. La gente todavía está llegando. Están armando sus puestos. Miren, ahí está justo un bar. Van a vender cocteles. Acá hay gente con otras cosas. Bueno, y allá también van. Están armando a las personas todavía los puestos. Por ahí full comidas, hamburguesas y un montón de cosas. Hay también gente que está haciendo sus artes y sus cosas. Entonces, dije, hasta mientras voy a probar. Están buenos, pero, eh. Están ricaso. Ok, ya nos vemos, ya nos vemos, chicos y chicas. Parece que va a llover. Ok, calla cama, calla cama. Yupaychanio, be seeing you guys around. Take care, ya nos vemos. Chau, chau.